¡Emma! 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 ¡Papi saca el pasto con la pala! ¡La nena duerme en su cuna! ¡Vamos! ¡Y espalda sin el cocho! ¡Eh! ¡Salir! ¡Fuerte! 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 ¡Zeko! ¡Casi! ¡Taco! ¡Toka! ¡Kono! ¡Taco! ¡Pico! ¡Saca! ¡Carro! ¡Caza! ¡Rico! ¡mara! ¡Kuna! ¡Pesca! ¡Comar! Carmela pesca en el río ¡El coca se cae al suelo! ¡El no comió tacos de carne!